El pasado jueves 29 de octubre se llevó a cabo la decimoprimera edición del concurso de canto del Instituto Tecnológico Superior Progreso en el marco de su 15 aniversario. Bajo el nombre de La Voz Tech 2015, el concurso recibió en el auditorio de la institución acerca de 100 espectadores que pudieron disfrutar de las interpretaciones musicales de 9 estudiantes que se dividieron en tres equipos cada uno con un coach ganador de las tres últimas ediciones. La dinámica consistió en que los miembros del jurado mostraban señales de cinco puntos cada una que los cantantes iban acumulando para ser uno de los cinco finalistas en la segunda ronda, donde se procedía a elegir a los primeros lugares de la competencia. La vencedora de este año fue la joven Inés Abigail Vela Novello del tercer semestre de la Ingeniería en Logística, cuyo coach fue el alumno Jorge Enrique Frías Camarero, ganador de la edición de 2013. El segundo lugar fue para Javier Francisco Abarca Pineda y el tercero para William Ricardo Ruz García, ambos entrenados por Jorge Cervantes Góngora, ganador de la edición de 2011 de la competencia. Los otros dos finalistas fueron Marisol Monserrat Flores Reyes, entrenada de igual forma por Jorge Frías, y Abigail Betsabe Robles Basto, cuya coach fue el estudiante Rosa Alejandra Mendoza Reyes, ganadora del año pasado. En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, la ganadora y su coach hablaron sobre la emoción de ganar el concurso en la edición especial por aniversario de la escuela. Pues la verdad me sentí bastante feliz porque pues es mi primer concurso aquí en el Tecnológico y pues sí, celebré bastantito que haya ganado. Bueno, yo ya había escuchado cantar a Jorge en concursos anteriores y pues sí, me gustó mucho la forma en que él canta y todo eso. Entonces al momento de la audición y vi que él alzó su mano, pues enseguida fui con él. Más que estrategia fue esforzarnos, ensayar día con día y pues esos son los resultados. Entre otras cosas que se vivieron durante la competencia, los participantes junto con sus coaches interpretaron una canción y se contó con la participación de egresados del Tec, ganadores del concurso en los últimos 10 años, quienes unieron sus voces para un opening y un intermedio muy especial. Con imágenes de Oscar Pérez, informó para ProgresoHoy.com, Daniel Hernández. ¡Gracias!